Tuvo que venir una pandemia a enseñarnos tantas cosas Tuvo que venir una tragedia para acordarnos de Dios Aprendimos que no somos dueños del mañana, pues mañana quizás ya estaremos muertos Que los médicos son más valiosos que ese jugador de fútbol que dicen que es el mejor Aprendimos a ver las potencias que dominan este mundo, como lloran sin consuelo Aprendimos que somos pequeños a mirar hacia los cielos buscando el favor de Dios Aprendimos a escuchar en nuestras casas a nuestros hijos, oh que bien Olvidar el celular queriendo hablar con el vecino que ignoré Olvidar el celular queriendo hablar con el vecino que ignoré Aprendimos a llorar a nuestros muertos sin verlos por última vez Aprendimos a llorar a nuestros muertos sin verlos por última vez Aprendimos a encontrar en nuestras casas ese refugio como ayer Cuando el ángel de Jehová puso la sangre en los tinteles de Israel Aprendimos a buscar en nuestras casas ese refugio como ayer Aprendimos a buscar en el secreto a mi Jesús de Nazaret Aprendimos a buscar en el secreto a mi Jesús de Nazaret Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Segunda de Corintios 7.14 Tuvo que pasar la nube negra para que reflexionemos Tuvo que besarnos la tormenta para acordarnos de Dios Al fin aprendimos que la boca a veces hay que cerrarla para no matar con ella A extrañar tomarnos de la mano a darnos un fuerte abrazo y sentirnos en calor Que la muerte nos pone en un sitio donde no hay pobre ni rico Donde no hay blancos ni negros Aprendí que siento un pajarito cuando lo tengo encerrado porque alguien me lo vendió Aprendí a valorar allí en mi casa cada tarea de mi mujer A tomarme sin afán junto con ella una tacita de café A tomarme sin afán junto con ella una tacita de café Aprendimos a llorar a nuestros muertos sin verlos por última vez Aprendimos a adorar en nuestras casas así nomás estemos tres Aunque el templo se cerró pero mi cuerpo es templo del Dios de Daniel Aprendimos a llorar a nuestros muertos sin verlos por última vez Aprendimos a buscar en el secreto a mi Jesús de Nazaret Aprendimos a buscar en el secreto a mi Jesús de Nazaret Aprendimos a llorar a nuestros muertos sin verlos por última vez Aprendimos a buscar en el secreto a mi Jesús de Nazaret Gracias por ver el video.